...capaz de otorgar vida. Y Tefiti lo compartió con el mundo. Pero con el tiempo, un semidios del viento y el mar... ...era un guerrero. Más sin su corazón, Tefiti empezó a derrumbarse. Maui trató de escapar, pero fue confrontado por otro que buscaba el corazón. Y su anzuelo mágico y el corazón de Tefiti se perdieron en el mar, donde aún ahogado por las sangrientas fauces de una muerte monstruosa. Nadie se alejará del arrecife. Aquí no hay peligro, no hay oscuridad y no hay monstruos. Otro lugar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí lo verás. Pero, ¿por qué me eligió a mí? Ay, ni siquiera pude hacer que el bote pasara en la recife. Hay una caverna con botes. Con grandes canoas. ¿Las usaremos? Buscaremos a Maui y lo haremos regresar al corazón. Éramos viajeros. Volveremos a... ¡Esta solo es una roca! ¡No! Ahora no. No te dejaré, pero... ¡Debes ir! El océano te eligió. ¡Ve tras el anzuelo! Abuelo. No te dejaré. No puedo. Hija, no irás a ningún lado sin que vaya contigo. Hay un punto en que están cielo y mar que mella. Travesca la ruta que hay. Es mi decisión. No hay retorno ya. Del enigma tan solitario voy donde anhelo. Y el viento y la luna han de acompañarme. Por fin sabré. Yo soy Moana de Motunui. Tú subirás a mi bote. Cruzarás el océano. Y regresarás el corazón de Tefito. El océano es amigo mío. Moana de Motunui. Moana de Motunui. ¿Hei-hei? ¡Hei-hei! Ok. Siguiente parada, Maui. ¡Subir a mi bote! Ay no. ¡Ayúdame! ¡Ah! ¿Qué? Dije a... ¿Qué? ¿Maui? A mí... ¡Bote! ¡Un bote! ¡Los dioses al fin me envían un...! Mi dios del viento y el océano, héroe del hombre. Interrumpí, repítelo. ¿Héroe del hombre? Dilo. Eh... Yo... Soy moi... A ver, a ver, a ver. Momento. Se le dice tuitear. ¿Eh? Ya sé, no todos los días conoces en persona a tu héroe. Luego de traer el corazón de regalo para los mortales que anhelaban el poder de crear nueva vida. Sí. Así que me parece que lo que tratas de decir... Que jamás los humanitos cambiarán. ¡Despierta ya! ¡Oye bien! Este, como ves, es Maui, de verdad. ¡Oh, hey! Qué fortachón el cielo elevó cuando eras de esta altura. ¡Este! Si la noche enfrió, ¿quién fue quién? Y yo solo sé decir de nada. Por las islas que caje del mar. No ruegues jamás, nunca más. ¡Despierta lo que os cree! Pues quiero saber callar. Muy lejos la dejaré de nada. No fue nada de nada. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Y tú también lo serás seguro. ¡En mi pancita! ¡Ahora engordarte, flacucho! Y a todo el día. Ya que... ¡Cosa la isla! ¡Maui se va! ¡No! ¡Alto! ¡Oye! ¡Tienes que devolver el corazón! De Motunui, esta es mi canoa y vas a viajar hasta... Sí, supéralo. Ya nos vamos. Listo, me voy. Tu piscina. Y tú ya basta. Eso no es un corazón. Es una condena. En cuanto lo toqué, acabé cayendo del cielo y adiós a mi anzuelo. ¡Quita esa cosa de mi vista! ¡Estamos así! ¡Vengan por él! ¡No! Harás que nos aniquilen. No. Yo voy a guiarnos a Tepiti y tú lo pondrás de vuelta. Gracias. De nada. Estásose. Ah! ¡No! 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 ¿Ya viste? Lo hice yo sola. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienen el corazón! Es un gallo. ¡El corazón, Storin! ¡Tenemos que recuperarlo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¿Estás girando? ¿Qué estás haciendo? Ah, escapar. ¡El corazón! ¡Olvídalo! No vas a recuperarlo. Además... ¡Ya está! ¡Oye! Felicidades por no morir ahí, niñita. Eso fue una sorpresa. Pero no pienso regresar esa piedra. Si quieres ir a Tefidón con una... ¡Mortal! No puedes regresar al corazón sin mí. Y mí dice que no. Buscaré mi anzuelo. Solo eres el loco que robó el corazón de Tefidón. El loco que condenó al mundo. No eres héroe de nadie. De nadie. ¡Maui! 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 ¡Qué asombroso eres! ¡Ay, ya! No llegaremos sin mi anzuelo. Y menos con Teca. ¡Hallar mi anzuelo! Luego salvar el mundo. ¿Trato? Trato. ¡Elvin! ¡Enséñame a hacerlo! Mi deber es llevar a Maui al otro lado del océano. Si usas un vestido y un animal anda contigo, eres una princesa. No eres una navegante. Nunca fuiste una navegante. Nunca serás una nave. Lección 1. Lista. Fija la escota. Esa no es... ¡No! ¡Alto! ¡Se calentó un poco! ¡Eso es asqueroso! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Motuilui? ¿Ya volví? ¿Belleza? Un auténtico navegante jamás se duerme. Solo así logra llegar a su destino. A mover el músculo. Llegamos. ¿Riva? ¡Ay, no, no, no! ¿Ese es solo la entrada? Ah, eh... ¡Lalotai! ¿Lalotai? ¡Ya sé que es humana, pero ese no es el... ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Ya no? No, voy a explicártelo. ¿Qué? ¿Por qué le quita la gracia? El pueblo decidió enviar a... ¿Cómo lo digo? ¿A ti? ¿Mi pueblo? No me envió. Fue el océano. ¡El océano! ¡Eres la elegida! Que solo aparece después de un sacrificio humano. ¡Existe! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, qué seria! Tranquila. Esto es aún más hondo de lo que tú crees. ¡Joo-hoo! ¡Unex! Maui, es tu anzuelo. ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo siento! Creí que eras un monstruo, pero encontré tu anzuelo. Y esto es... Excepto... Tal vez como carnada. ¿Eh? ¡Guau! ¡Qué linda y reluciente cueva! ¡Y es igual a mí! ¡Ay! ¡No desde que mutilé su pata! ¿Tú le mutilé? ¡Maui! Oye, así no dejas que me concentre y no puede... Sí, escoge uno. ¡Escoge uno! Eres bastante curiosa, ¿lo sabías? ¡No! ¡Es de mi abuela! ¡Ay, de mi abuela! ¡Yo! ¡Gangrebuloso! ¡Y supergrande! ¿Estás tratando de hacerme charlar sobre mí, mano? Porque si vienes a él... Tienes que escuchar a tu corazón Así te dijo la anciana En dos palabras voy su frase a destrozor Y ye, novatos Oh, y aquí vienen ya Por la luz que les da brillo ¡Mmm, pesquisa! Comida grato ¿El halcón? ¡De inmediato! ¡Sí, jú! ¡Sí, jú! ¡Sí, jú! ¡Sí, jú! Esco mis comienzos en el mal Y tus tatuajes que adoras Pues solo yo soy obra de arte en Cialdriar Sin esconder Tan perfecto ser ¡Qué placer! Y así tú te dirás Yo voy a arrancar de un tirón Tu corazón Lejos Digo está adelante De verdad que soy brillante Así mil este final No tan feliz Tengo algo brillante para ti El corazón de Tefiti No huirás de mí Ay, lo hiciste Sigues Tengo uno mejor aquí Sí, tengo al fin el... Un momento Claro, escondió una basura En esta alga vio luminiscente Y luego... ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Oye, yo... Mira, el punto es que... Para ser una niña, chica, tú, como sea, que no tenía por qué ir a ese lugar Te debo una Te debo una No hay de qué agradecer si estás muerto A ver, el descanso se acabó ¡Arriba! ¿Por qué? Ahora... ¿Cómo lo ganaste? ¿Qué significa? Ese... Fue cuando encontré a Nite ¿Qué es Nite? Ni te metas Tienes razón Pero... Mi isla está agonizando Así que... Aquí me entienden Dios... Tuve padres humanos Ellos... En cuanto nací... Decidieron... ¿Qué? ¿Fui con los humanos otra vez? Les otorgué islas, fuego, cocos Todo lo que pudieran desear Tal vez los dioses te buscaron por una razón Tal vez el océano te empujó hacia ellos Porque dentro de ti vio a alguien que valía la pena Yo te quiero también Tal vez el océano Siguiente parada Te piti ¿Por qué tus ancestros recorrían los mares para encontrarlas? Tantas nuevas tierras y aldeas nuevas Era herice Moana de Motunui Como verás Oficialmente has llevado a Maui al otro lado Corre a salvar el mundo Lo move ¡No! 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 Te dije que dieras vuelta. Creí que podríamos. Los dos. Creí que yo... ¿Aún hay que regresar el corazón? Mi anzuelo se agritó, otro impacto, y se acabó. Maui, tienes que regresar el corazón. Sin mi anzuelo, no somos aquí porque el océano dijo que eres especial y lo tomaste en serio. Yo soy Moana de Motunui. Tú subirás a mi bote. Me voy, Moana. ¡Ami! Por favor, elige a alguien más. Elige a otra persona. Puedes. Lo intenté, abuela. Yo... No lo conseguí. No es tu culpa. ¿Por qué estás dudando? A veces con todo en contra. La historia te va a marcar. Pero esas marcas revelan... Tú, Lu... Moana, llegaste ya. Moana, escucha. Sabes quién eres tú. Aquí. Y de viajeros provengo yo. Que el mundo han cruzado ya. Me llaman. Poné aquel leal siempre que sube y baja. Y contigo yo sigo el camino. Y contigo yo sigo el camino. ¡Adiós! ¡Adiós! Subiré a mi bote, cruzaré el océano y regresaré el corazón de Tefiti. ¡Adiós! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hey, hey! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!